oe monos y pilló parte que estaba como bueno el parche de luz y tejada sí sí hasta rock and roll ludo chévere y querida su prima parte quería oiga eso los lámparas se llevan la familia eso sí ella sí tiene más como que donde agarrar que va hermano más bien mire que el experimento que hicieron los chinos de los gracias cardona estaba como bueno pura agua en vino no bien si resollado para que muy inteligente los chinos y muy innovadores pero que fastidio a lo bien anas que se ponen algunos comentarios o que si la la ciencia no es tan aburrida como ese comentario que escuchemos ahorita oiga par si yo ya dije lo que más me tramo que fue el día de los zapatos rotos de colores usted que fue lo que más le tramo esta temporada quien capando clase y me la pone ajá sabe que esa vez en el coliseo menor o mayor en todo caso un cucho dejamos la cámara prendida en el trípode y el mucho llegó dentro en tal plan es el capítulo donde un cucho se queda ciudad una niña se pone a bailar se pone a bailar así todo vende manillas y tengo un mensaje de cristo ok con que seguimos no entonces hay que más bien vamos a ver esa nota ya que dice vámonos mero rock and roll en parte 3 no 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 vamos con la nota vamos con la nota ustedes merecen es que les den garrote definitivamente y como dirían estos dos vulgares ese cucho estaba más lámpara que table en san andrés yo que dado pero porque la mala vas a montar tanto nadie les va a mostrar lo serio que soy voy a presentarles el interclases de lucy tejada primero vamos a enfrentar a dos grandes exponentes del reggaeton tony dice junto a plan b interpretando sus temas solos se enfrentan a daddy yankee su qué tao qué tao qué tao qué deje de hablar basura y vamos con interclases con dj usted cállese yeah hey parceros de partidos como están estamos acá desde lucy tejada en la feria de emprendimiento escolar estamos en el día de hoy con el interclases enfrentando dos canciones una que estuvo pegada más o menos a fines del año pasado de daddy yankee que se llama que tengo que hacer y otra que está muy pegada ahora que se llama solos de tony y dice con plan b vamos a ver 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 pero como ést a bien si te parece mejor solo éste tony es comprar veo que tengo que aceptar yage que tengo que hacer al final pero comés a para compartir ustedes que canciones northwest le parece mejor soro de planta con tonidades a la isla rica que tengo que hacer malo lo de las armas ya está anka alianca que canciones de mason le tonéis con plan veo que tengo que aceptarberry Son los de Plan B Gracias, placeros Ey, ya sabes la novedad de ganar los clásicos Son los de Tony Dix con Plan B Están muy pegados Ey, no me despido No se olvides cruzar la Mega 105.2 La que te pega In 5 toma 48 Acción Me siento defraudado, maldita O sea, ese no era el DJ Pito que todos conocemos Que llevamos en nuestro corazón Que nos une Como la empresa que nos colabora siempre Pero no, ese no era Se parece que hubiera tenido 10 años de diarrea Y 4 de precocidas Estoy indignado, estoy indignado Continúen ustedes No, men, ese no era DJ Pito O sea, DJ Toto Otro parcero de la Mega La Mega siempre nos va a colaborar Ya saben, ¿sí o qué, Anita? Sí, siempre están con nosotros en esa guerra de canciones Sí, guerra de canciones Sobre todo mucho reggaetón Mucho reggaetón Pero me gustó el día que ganó la Play Ay, pues cómo no le va a gustar esta lámpara, ¿no? Oiga, no, yo recuerdo conciertos muy bacanos Como el de Jiggy Drama Como el de J Balvin, Dragón y Caballero Pues aquí hablando de reggaetón, ¿sí o qué, Anita? No, pero recordemos también la compañía Aunque estos dicen que yo soy muy lora Pero la compañía de nuestros muchachos de UNE Que siempre están en nuestros eventos Encapando clases, disfrutando con los colegios Vamos a recordarlos a ellos Aquí, encapando clase Música 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 Bueno, un saludo a todos los paseros de Parce3 Estás de la vida Un saludo para los amigos de Campando Clase Gracias, niñas Son lo máximo, nunca cambien Pues a todos mis compañeros del Grado 11b Nada, que los quiero mucho y que ya pues está culminando ya nuestra etapa Música Están culminando la etapa Hey, feliz cumpleaños, parce, bien o qué Bien ¿Cómo te llamas? Cristian ¿Cuántos cumples? Dieciocho Eso, men, ya puedes entrar a los bares y a las discotecas Ajá Eso, bien, bacano Parcero, mándame un saludo a todos los amigos de Parce3 Un saludo a todos los amigos de Parce3 Bueno, parceros Los invito a que estén acá en la primera feria de emprendimiento escolar Y que es muy buena para que no se la pierdan Saludos a los gamers, vean que vacancia, jugando todo el día Un saludo a todos los de Parce3 y sigan con el programa Y la tumbaga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí vimos otros que hacen parte del grupo de las lámparas de aquí de UNE, Telefónica de Pereira y el canal Parche 3. Ya, Focó, pero no olviden pues que esto fue una realización de quinto color, cine de televisión, damos gracias a UNE, Telefónica de Pereira, nuestra empresa madre, muchachos. Nada, yo sé que aquí pueden enviar al correo que aparece en pantalla o el teléfono, aquí sí, en la parte de abajito, no sé si está acá, y bueno, yo nada más maldita sea, no lo puedo hacer. A los muchachos de eventos, a los muchachos de la mega. En todo caso, es mono, holguina, roja, holguina, chicas, ya saben, cuando salgan del colegio, cuando ven en el primer semestre de la universidad, no sé, cuando compren la mayoría de ellos. Esperamos que en 2011 nos sigan escribiendo, sigan interactuando con nosotros, vamos a tener más sorpresas, vamos a tener ojalá más colegios, alrededor de Manizales, Armenia, Cartago, Santa Rosa, lo que caiga muchachos, nos hicimos llamadas de todas partes. Nosotros esperamos que el próximo año esto cambie de presentadores. Amigos del Eje Cafetero, esto fue todo aquí en Capando Clases 2010, muchas gracias por haber asistido al refuerzo, final de obra, nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!